Hola Piscis, Salud Nacentivenus aquí en el video de Nintendo para hacerle tu tirada del mes de septiembre aunque el tiempo es energía, fluye cuando sea que esta lectura llegue a ti si sientes que el título te llama la atención y el mensaje te pega pues reclámala como tuya, es para Piscis Salud Nacentivenus no les va a pegar a todos así que tome lo que les peguen y dejen el resto ok, vamos a ver, que tenemos aquí para ti Piscis si no les peguen a esta lectura, los invito a que vean su signo lunar ascendente y venus que a lo mejor les pega más y si no saben cuáles son, pues abajo hay un enlace para que vayan a sacar su carta astral ok, veamos acá que tenemos para ti ok ok ok, si son nuevos mi canal, gracias por estar aquí por favor suscríbanse y habiliten la campanita de notificaciones y los que ya están conmigo, gracias mis amores por su apoyo no se olviden de llamarme me gusta ok, Piscis solo unas 70 y menos bueno, tenemos acá haz el esfuerzo y vale la pena esperar no se fijen en mis uñas que tengo que devolverme las a ir a hacer ok ok, pues aquí parece que hay alguien de quien tú llevas tiempo separado o separada, no se están hablando esta persona está pensando que quiere venir a ponerle fuerza a la relación y elevar esta conexión a algo más, posiblemente un compromiso o algo así es alguien con quien ustedes llevan mucho tiempo o alguien con quien ustedes llevan mucho tiempo separados o que ustedes duraron mucho tiempo en una relación y para alguno de ustedes, incluso esta persona y ustedes vienen arrastrando conexión de varias vidas aquí es una lectura general así que puede ser una lectura espejo igual si está en cross watcher, bienvenido ustedes sabrán que parte de la lectura les pega a ustedes y cuáles no si esta persona quiere venir a ponerle fuerza va a venir con bastante determinación a luchar por esto sin embargo me sale como el caballero de bastos que puede ser para alguno de ustedes que era o algo que antes era más bien sexual y ahora esta persona quiere cambiar esta conexión para otros de ustedes no sé si Egipto tiene mucho que ver acá que atrás está como que él está en Egipto si esta persona quiere venir hacia ustedes ahora para alguno de ustedes posiblemente esta persona esté a la distancia y quiera viajar para verlos a ustedes es una persona que se está preparando para tomar acción creo que con mucho tiempo lo estuvo pensando con mucho tiempo no estaba haciendo mucho o venía hacia ustedes, tenía sexo y se viva era algo más bien sexual pero ahora esta persona creo que se está preparando para tomar acción hacia el futuro yo creo que ustedes son muy parecidos a estas personas pero a la vez muy diferentes para alguno de ustedes pueden que tengan dos hogares porque atrás veo que en cada lado de esta persona hay dos castillos si por alguno de ustedes esta persona tenía otro hogar y ustedes eran más bien algo sexual o esa persona entraba y salida de su vida aquí hay una separación o va a haber una separación y durante esa separación esta persona va a pensar muchísimo en las cosas creo que de hecho ambos de ustedes van a estar sufriendo durante ese tiempo pero esta persona sobre todo va a estar luchando con sus miedos con sus inseguridades aquí va a haber un periodo donde esta persona o tú te vas a separar de esta conexión y luego va a regresar y va a regresar con una intención de progresar la relación si hay una decisión que toman la va a tomar creo que la decisión va a ser ustedes tenemos dos veces acá en las espadas que me habla de que aquí va a haber oh no perdón el otro no es en las espadas el otro es el caballero perdón ok aquí va a haber un nuevo comienzo una comunicación que va a entrar o algo que te vas a enterar o algo así hay un nuevo comienzo un mensaje alguien está espiando por páginas sociales o está averiguando algo para ver cómo puedes regresar está esperando con la noticia de alguien no sé si se fija que acá atrás hay tres personas aquí pueden haber varias personas involucradas en esto familiares o algo así que no están a favor de esta conexión o están tratando de evitar esta conexión pero igual no creo que la vamos a poder evitar porque veo acá comienzos nuevos una comunicación nueva que viene para ustedes esta persona quiere tomar acción lleva tiempo pensando en esto lleva tiempo luchando y con sus inseguridades con sus miedos esto es una persona que puede que tenga otro hogar pero si es una persona que o sea ustedes tenían muchas pasiones sexuales esto a lo mejor era algo que era más sexual para algunos de ustedes esto es una persona bastante carismática bastante bastante convincente es como que esta persona sabe convencerlos a ustedes ok sabe cómo decirle lo que ustedes quieren escuchar de manera que al final ustedes siempre sienten que caen en las trampas a esta persona ok pero esta persona en realidad ha estado pensando sobre eso porque aquí a lo mejor ustedes se casaron y cortaron a esta persona o la última vez que hubo un corte de algunas partes la otra persona ya no aceptó lo mismo esta persona quiere regresar va a haber un mensaje que les va a traer a ustedes o un mensaje puede ser con una oferta puede que les regale algo o les ofrezca a lo mejor comenzar una amistad de nuevo pero al final es algo que va a crecer o sea que la intención de esta persona es tener algo duradero pero creo que para regresar va a regresar más bien ofreciéndole una amistad un nuevo comienzo posiblemente le esté un regalo le hagas algún tipo de oferta pero va a ser algo pequeño porque esta persona va a sentir que tiene que entrarle a usted como por debajo así que les digo esta persona quiere regresar pero va a regresar de una manera como como una excusa o sea si se alejó así como un puntito de pie así mismo quiere regresar es una persona que se alejó a lo mejor hacia otra familia o simplemente se alejó pero en realidad nunca dejó de mirarse al pasado nunca dejó de pensar en ustedes nunca dejó de planear cómo regresar nunca dejó a lo mejor de fiarlo en páginas sociales de preguntar si había personas en común preguntar por ustedes una persona que a veces actúa un poco inmadura un poco un poco irracional es como que a veces ustedes puede que hasta esta persona estaba bien y de vuelta me la separaba y se iba y ustedes no entendían qué pasó a veces esta persona entraba y salía de su vida o usualmente entraba y salía de su vida era más bien algo sexual o por lo menos ustedes así lo tomaron o así se sintieron pero ustedes sienten que esta persona está destinada a estar ambos de ustedes se sienten que ustedes tienen que estar en el destino de cada uno aquí veo ciclos que se han estado cerrando con ustedes con ambos de ustedes esta persona los ha estado observando de alguna manera los ha estado observando o tiene alguien que le pase información acerca de ustedes ve que ustedes han estado o por lo menos creen que ustedes han estado cerrando ciclos de su vida y han estado transformándose iba a brincar la reina de bastos ahí para salir a la misma línea del rey de bastos pero se regresó así que es como que a lo mejor esta persona lo ve a ustedes como la persona para él o ella tiene mucha pasión sexual de ustedes pero creo que ustedes ya no están dispuestos a jugar ese juego más bien que sea pasión sexual aquí vemos que esta persona puede que tenga una familia pero aparte de todo lo reconoce a ustedes como su familia para algunos de ustedes esto es una amistad o ustedes se sentían como si tuvieran una familia con esta persona a lo mejor vivían juntos o ustedes tuvieron familia con esta persona es algo que ustedes siempre han querido ustedes siempre han visto a otra persona como su el amor de su vida sí aquí hubo mucha paciencia de tu parte o de parte de esta persona alguien estuvo esperando una noticia alguien estuvo esperando una decisión posiblemente alguno de ustedes vivían a distancia y había que viajar alguien estuvo esperando algo acá en diciembre esta persona va a estar pensando en regresar miren tenemos ahora la estrella el carro y el loco en diciembre dije bueno puede ser en diciembre ok que esta persona regresó pero quise decir en septiembre aquí veo que esta persona en este momento está en un periodo de transformación un periodo donde quiere tomar acción en septiembre puede que alguno de ustedes esta persona decida acercarse a ustedes esta persona siente que ustedes son sus sueños hechos realidad quiere sanar la situación no quiere perder las esperanzas definitivamente me muestra aquí que esta persona si ha demorado en regresar a ustedes es alguien porque ustedes han esperado mucho tiempo pero esta persona quiere regresar definitivamente posiblemente pronto en septiembre o un poquito más adelante pero si lo veo o la veo queriendo regresar queriendo tomar un paso de fe esta persona no sabe exactamente si ustedes uy tenemos cuatro carros mayores en una línea acá esta persona no sabe si ustedes exactamente lo van a aceptar pero igual quiere lanzarse porque siente que vale la pena esta persona está tratando de manifestar esto está pensando está planeando cómo regresar planeando qué es lo que va a hacer ok entonces bueno posiblemente en septiembre algunos de ustedes escuchen de esta persona les voy a sacar ahora cartas del oráculo y para eso ustedes que están en una conexión de llamas gemelas les voy a sacar una carta de llamas gemelas que tengo para ustedes acá volví a ver la reina de bastos allá ok y esta es la lectura que estoy haciendo ahora voy a sacar las cartas del oráculo pero mientras recojo las cartas esta lectura que estoy haciendo pues le voy a hacer una versión extendida que es exclusiva para los que son miembros de mi página de Patreon en esta página ofrezco dos membresías perdón dos membresías de 5.55 y de 11.11 ambas tienen acceso ilimitado a todas las lecturas extendidas sin embargo esos que tienen la membresía de 11.11 pues tienen beneficios adicionales como que yo todas las semanas elijo 10 personas y les respondo preguntas gratuitas y elijo dos personas para hacer una lectura gratis 15 minutos y todo el mundo tiene chance porque lo voy lo voy rotando o sea lo voy eligiendo en el orden que van entrando y luego se ponen a friar la lista así que si quieren participar o si quieren ser parte de eso les agradezco el apoyo a mi canal y pues los espero por allá pero vamos a ver ahora aquí allá vamos a ver qué quiere esta persona qué siente cómo los ve qué intenciones tiene qué acción piensa tomar y cosas así ok pero déjenme ver aquí qué tengo oráculo para ustedes a ver y por cierto esta lectura se ve en Patreon antes de que la vean en YouTube porque yo siempre la subo primero allá y luego la publico como una semana después en YouTube ok a ver qué tenemos aquí isolación o sea esta persona chava ahora más bien que no está conectando con mucha persona está pensando es como una energía del mitraño pensando qué es lo que quiere también puede ser tú o puede ser ambos de ustedes buscando el balance ok buscando el balance pensando qué es lo que quiere en realidad en su vida qué es lo que le hace feliz porque esta persona se ha estado mintiendo a sí misma mintiendo a todos es una persona que a lo mejor tiende o sea a guiarse por esta programación 3D si mira es una persona que es bastante mentirosa en el aspecto de que no no dice en realidad quién es mira y aquí está siendo desviado por energías espirituales está siendo desviado ustedes están siendo desviados aquí estamos viendo que es una persona que está aprendiendo posiblemente pasando por su noche donde está dejando ese ego dejando ese ser esta idea del ser y se está transformando se está despertando a quien es en realidad vamos a ver estas otras cartas que para ustedes vamos a ver esto es una conexión posiblemente de llama gemela o de alma gemela tenemos aquí el yin y yang tenemos conexión yin y yang miren que bonita esta carta ustedes sienten que están hecho el uno con el otro y espiritualidad maludada o sea que aquí había que madurar espiritualmente mira ellos están juntos subiendo por y por esta pirámide o sea están juntos elevándose espiritualmente posiblemente una conexión de llamas gemela donde ustedes están siendo elevados a través de la espiritualidad donde ambos ustedes tenían que llegar a cierto nivel espiritual a cierto despertar para lograr esta conexión sabemos esos que están en conexión de llamas gemela cómo funciona esto ok así que vamos a ver les voy a sacar aquí para ustedes un mensaje para esos que están en conexiones de llamas gemelas ahorita les haré la carta de que yo les dije que los estaban siendo desviados por sus guías espirituales aquí tenemos una nueva dirección algunos de ustedes están siendo desviados posiblemente les han puesto alguien más en su camino o ustedes sienten que han sido o sea que su camino ha cambiado o puede ser esta persona y esto ha sido espiritualmente a propósito o sea han sido guiados esto ha sucedido por sus guías espirituales si ustedes sienten que nos han frenado para el summer o sea para el creo que aquí a lo mejor para algunos de ustedes algo importante sucedió en el verano o va a suceder en el verano o en el verano algo sucedió donde a lo mejor ustedes terminaron o sintieron que esta persona algo sucedió en el verano o puede que suceda algo en el verano puede que haya una reconciliación en el verano o que se termine en el verano algunos de ustedes están siendo redirigidos de esta conexión a encontrar su tribu de alma o sea ese grupo de personas que están al mismo nivel de ustedes ese grupo de personas que en realidad están supuestos a guiarlos en este nuevo capítulo de su vida cierto que algunos de ustedes se sienten que han cambiado su vida y están empezando un nuevo capítulo de su vida y están siendo guiados a lo mejor conociendo nuevas personas entendiendo nuevos niveles espirituales y esto es todo a propósito ok vamos a ver que más tenemos aquí y vamos a ver que mensaje quiere darle esta persona de ustedes si están lidiando con una conexión de llamas gemelas como puedes amarme después de todo lo que te he hecho ya no puedo seguir ignorando los señales que estoy recibiendo les dije que para algunos de ustedes esa persona está pasando por la noche oscura del alma ok donde por fin se está dando cuenta se está despertando mi corazón todavía me dice que me atreva la hierba no estaba a ver del otro lado posiblemente esta persona los dejó ustedes por otra persona y se dio cuenta que no era en realidad lo que quería se estaba engañando a sí mismo o a sí misma y a través de o sea de este despertar espiritual que algunos de ustedes esta persona está pasando por un despertar espiritual y se está dando cuenta en realidad que es lo que quiere cambiando todo ok y se ha dado cuenta de lo que siente por ustedes o posiblemente en septiembre o ahí dice para el verano wow falta unos meses no sé pero bueno esta persona en septiembre creo que puede que regrese si no va a ser muy pronto porque vi aquí el carro o sea pero ahora está pasando por una transformación así que bueno vamos a continuar eso de ustedes que quieren ver la visión extendida los invito a que vayan a mi página de Patreon abajo en la caja de descripciones y en los comentarios les pongo un enlace los que no están suscritos no se olviden de suscribirse y los que ya están acá muchas gracias por su apoyo no se olviden de darle un me gusta y nos vemos por Patreon y si no pues nos vemos en una próxima lectura bye muchas gracias para todos